¿Sabías que en el año 1931, un científico recibió el premio Nobel, por descubrir la causa primaria del cáncer? Este fue ese señor, Otto Enrich Barbur, 1883-1970, premio Nobel 1931 por su tesis la causa primaria y la prevención del cáncer. Según este científico, el cáncer es la consecuencia de una alimentación antifisiológica y un estilo de vida antifisiológico. ¿Por qué? Porque una alimentación antifisiológica, dieta basada en alimentos acidificantes y sedentarismo, crea en nuestro organismo un entorno de acidez. La acidez, a su vez expulsa el oxígeno de las células. La falta de oxígeno y la acidosis son las dos caras de una misma moneda. Cuando usted tiene uno, usted tiene el otro. Las substancias ácidas rechazan el oxígeno, en cambio, las substancias alcalinas atraen el oxígeno. O sea que un entorno ácido, sí o sí, es un entorno sin oxígeno. ¿Y él afirma Barkey? Privar a una célula de 35% de su oxígeno durante 48 horas puede convertirlas en cancerosas. Según Barbour. Todas las células normales tienen un requisito absoluto para el oxígeno, pero las células cancerosas pueden vivir sin oxígeno una regla sin excepción. ¿Y también? Los tejidos cancerosos son tejidos ácidos, mientras que los sanos son tejidos alcalinos. En su obra El metabolismo de los tumores, Barbour demostró que todas las formas de cáncer se caracterizan por dos condiciones básicas, la acidosis y la hipoxia, falta de oxígeno. También descubrió que las células cancerosas son anaerobias, no respiran oxígeno, y no pueden sobrevivir en presencia de altos niveles de oxígeno. En cambio, sobreviven gracias a la glucosa siempre y cuando el entorno esté libre de oxígeno. Por lo tanto, el cáncer no sería nada más que un mecanismo de defensa que tienen ciertas células del organismo para continuar con vida en un entorno ácido y carente de oxígeno. Resumiendo. Células sanas viven en un entorno alcalino y oxigenado, lo cual permite su normal funcionamiento. Células cancerosas viven en un ambiente extremadamente ácido y carente de oxígeno. Antes de seguir. Una vez finalizado el proceso de la digestión, los alimentos de acuerdo a la calidad de proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas que otorgan, generarán una condición de acidez o alcalinidad al organismo. El resultado acidificante o alcalinizante se mide a través de una escala llamada pH cuyos valores se encuentran en un rango de 0 a 14, siendo el pH 7 un pH neutro. Es importante saber cómo afectan la salud los alimentos ácidos y alcalinos, ya que para que las células funcionen en forma correcta y adecuada su pH, debe ser ligeramente alcalino. En una persona sana el pH de la sangre se encuentra entre 7,40 y 7,45. Tener en cuenta que si el pH sanguíneo cayera por debajo de 7, entraríamos en un estado de coma próximo a la muerte. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros con todo esto? Analizando la alimentación promedio. Alimentos que acidifican el organismo. Azúcar refinada y todos sus productos, el peor de todos, no tiene, ni proteínas, ni grasas, ni minerales ni vitaminas, solo hidratos de carbono refinados que estresan al páncreas. Su pH es de 2,1, o sea altamente acidificante, carnes, todas, leche de vaca y todos sus derivados, sal refinada, harina refinada y todos sus derivados, pastas, galletitas, etc. Productos de panadería. La mayoría contienen grasas saturadas, margarina, sal, azúcar y conservantes, gaseosas, cafeína, alcohol, tabaco. Cualquier alimento cocinado, la cocción elimina el oxígeno y lo transforma en ácido, inclusive las verduras cocinadas, todo lo que contenga conservantes, colorantes, aromatizantes, estabilizantes, etc. En fin, todos los alimentos envasados. Constantemente la sangre se encuentra autorregulándose para no caer en acidez metabólica. De esta forma garantiza el buen funcionamiento celular, optimizando el metabolismo. El organismo debería obtener de los alimentos las bases minerales, para neutralizar la acidez de la sangre de la metabolización, pero todos los alimentos ya citados aportan muy poco, y en contrapartida desmineralizan el organismo, sobre todo los refinados. Hay que tener en cuenta que en el estilo de vida moderno, estos alimentos se consumen 5 veces por día a los 365 días del año. Curiosamente todos estos alimentos nombrados son antifisiológicos. Nuestro organismo no está diseñado para digerir toda esa porquería. Maravillas modernas. Los secretos de la comida basura. Freidoras de miles de kilos de patatas a la hora. Máquinas que envuelven piruletas a gran velocidad. Plantas que producen millones de litros de helado al año. La industria de la comida basura cree en la productividad y la velocidad. Y no muestra signos de debilitamiento. Las máquinas son muy rápidas, pero no sé si podrán serlo más. Quizá dentro de 4 o 5 años podamos diseñar máquinas aún más veloces. Se necesitan máquinas más rápidas para atender la demanda. Hace 50 años, el tentempié no era el producto de coger y llevar que es hoy. Ahora están en todas partes y en todas las formas inimaginables. Están en el bolsillo, en la tartera, en la chaqueta o donde quiera que uno esté. La productividad ha dado sus beneficios. Alimentos alcalinizantes. Todas las verduras crudas, algunas son ácidas pero dentro del organismo tienen reacción alcalinizante. Otras son levemente acidificantes, pero consigo traen las bases necesarias para su correcto equilibrio. Y crudas aportan oxígeno. Cocidas no. Frutas, igual que las verduras, pero por ejemplo el limón, tiene un pH aproximado de 2.2. Pero dentro del organismo tiene un efecto altamente alcalinizante, quizás el más poderoso de todos. Las frutas aportan saludables cantidades de oxígeno. Semillas, aparte de todos sus beneficios, son altamente alcalinizantes como por ejemplo las almendras. Cereales integrales. El único cereal integral alcalinizante es el mijo. Todos los demás son ligeramente acidificantes pero muy saludables. Todos deben consumirse cocidos. La miel es altamente alcalinizante. La clorofila de las plantas, de cualquier planta, es altamente alcalinizante sobre todo la aloe vera. El agua es importantísima para el aporte de oxígeno. La deshidratación crónica es el estresante principal del cuerpo y la raíz de la mayor parte de las enfermedades degenerativas, afirma el doctor Feridumbat-Mangelit. El ejercicio oxigena todo tu organismo, el sedentarismo lo desgasta. Para recetar la salud, hay que practicar la currera. El doctor, George W. Krill, de Cleverand, uno de los cirujanos más importantes del mundo quien declara abiertamente. Dijo, todas las muertes mal llamadas naturales no son más que el punto terminal de una saturación de ácidos en el organismo, contrario a lo anterior, es totalmente imposible que un cáncer prolifere en una persona que libre su cuerpo de la acidez, nutriéndose con alimentos que produzcan reacciones metabólicas alcalinas y aumentando el consumo del agua pura, y que, a su vez, evite los alimentos que originan dicha acidez. Y se cuide de los elementos tóxicos. En general el cáncer no se contagia ni se hereda. Lo que se hereda son las costumbres alimenticias, ambientales y de vida que lo producen. Mencken escribió. Dijo, la lucha de la vida es en contra de la retención de ácido. El envejecimiento, la falta de energía, el mal genio y los dolores de cabeza, enfermedades del corazón, alergias, eczemas, urticaría, asma, cálculos y arteriosclerosis no son más que la acumulación de ácidos. El doctor Teodora, Baró dice en su libro Alcalice e Ordie, alcalinizar o morir. Dijo, en realidad no importa el sinnúmero de nombres de enfermedades. Lo que se importa es que todas provienen de la misma causa básica, muchos desechos ácidos en el cuerpo. El doctor Roberto Yeunlice dijo, el exceso de acidificación en el organismo es la causa de todas las enfermedades degenerativas. Cuando se rompe el equilibrio y el organismo comienza a producir y almacenar más ácidos y desechos tóxicos de los que puede eliminar, entonces se manifiestan diversas dolencias. Dijo, en realidad no importa el sinnúmero de nombres de enfermedades. ¿Y la quimioterapia? No voy a entrar en detalles, solamente me voy a limitar a señalar lo obvio, la quimioterapia acidifica el organismo a tal extremo, que este debe recurrir a las reservas alcalinas de forma inmediata, para neutralizar tanta acidez, sacrificando bases minerales, calcio, magnesio, potasio, depositadas en huesos, dientes, articulaciones, uñas y cabellos. Es por ese motivo que se observa semejante degradación en las personas que reciben este tratamiento, y entre tantas otras cosas, se les cae a gran velocidad el cabello. Para el organismo no significa nada quedarse sin cabello, pero en pH ácido significaría la muerte. ¿Es necesario decir que esto no se da a conocer porque la industria del cáncer y la quimioterapia son uno de los negocios más multimillonarios que existen hoy en día? ¿Es necesario decir que la industria farmacéutica y la industria alimenticia son una sola entidad? ¿Te das cuenta lo que significa esto? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la noticia de alguien que tiene cáncer y siempre alguien dice, y si, le puede tocar a cualquiera? ¿A cualquiera? La ignorancia, justifica, el saber, condena. Que el alimento, sea tu medicina, que tu medicina sea el alimento. Hipócrates. 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 Gracias.